Don Matías, le entramos a la horneada. ¿La horneada? Sí. Mañana... ...las gentes pedirán pan. Y hay que dárselo. ¿Verdad, Gregorio? Hay que dárselo... ...como se lo hemos estado dando... ...durante treinta años. ¡Verdad! 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 Un hermano nuestro acaba de ofrendar su vida en defensa de una profunda convicción. En defensa de los más bellos ideales humanos. Pónganse de pie. Guardemos un minuto de silencio en memoria de nuestro héroe. ¿Pero? 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 Manuel. ¿Pero? 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 Juan. Manuel. Manuel. Mamá. No llores, hijita. No llores. örm Manuel. Eduardo. ¡Gracias! 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 Dios mío, haz que ya no haya más guerras. Ya no te lo pido por mí. Te lo pido en nombre de todas las madres del mundo. Y de todos los hijos que... que no volverán. ¿Manuel ha muerto? No, hijo mío. Manuel no ha muerto. Manuel, vive. Vive en ti como viven en mí todos aquellos que dieron su sangre para defender este suelo que estamos pisando. La vida de todos aquellos que le ofrendaron para conservar esta tierra, que es el patrimonio que tú recibes. No lo olvides nunca, hijo. Nunca. No, padre. No lo olvidaré nunca. Mientras México tenga hijos como Manuel, esta tierra será siempre nuestra. ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! al morir por nuestra bandera. México yo soy y por eso yo doy la vida cuando yo quiera. A que no vaya a la vez por ir con amor, al parero aunque yo me muera. Doscientos solos, orgullo te daremos, valientes lucharemos con vibra y corazón. Por nuestra raza, con gloria moriremos, hasta que a ti prendemos la presa de Dios. Música Cuando suba el avión, un riqueito tirón, de espositas nos llevaremos. De la mal de oración, de la mala ilusión, de la patria subretendremos. Música 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 Música